A ver, yo aquí me quedo con Buffon. Para mí, de los mejores porteros de la historia. Maldini ligeramente favorito, porque Ebra hizo un temporón, pero es que Maldini tanto de lateral izquierdo como de central era una locura. Fua, empate técnico. Nesta personalmente, me gustaba más. Zambrota. Gattuso, Pirlo. Buah, Pirlo. Pirlo, Marquisio. A ver, Marquisio era una locura, pero me quedo con Pirlo también. Tanto en la Juve como en el Milan, era una locura Pirlo. Beckham, Vidal. Beckham. Kaká, Pogba. Pogba me flipó, pero Kaká ganó el balón de oro. Ronaldinho, Tevez. Aquí Ronaldinho, sin duda. Chepchenko, Morata. Chepchenko. 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 Gracias.